Hello kids, today's topic is about grammar. Don't worry, just relax and pay attention. Let's remember the subject pronouns. Recordemos los pronombres de sujeto. I, you, we, they. He, she, it. Yo, tú, nosotros, ellos. Él, ella y eso. For this topic we need auxiliary verbs. Para este tema necesitamos auxiliary verbs. For this one is have. For this one is has. En este caso ocuparemos el verbo have, que es el verbo tener, pero no funcionará con ese significado ahora. Significará e, a, oemos. ¿Ok? Let's continue. Let's remember some verbs. The verbs in the past participles. Necesitaremos los verbos en pasado participio. Eaten, seen, done, accepted. Estos también los tienen en su lista de verbos, los cuales los podrán ayudar. En español tienen una terminación, hado, ido. Por ejemplo, comido, visto, hecho, aceptado. ¿Ok? Ahora, hagamos una oración. Primero necesitamos un subject. Ponemos I. Necesitamos auxiliary verb. ¿Qué es have? Un verbo en pasado participio. Visited. Y un complement. París. I have visited París. Yo he visitado París. Hagamos una más. He has built a shelter. Él. Él ha construido un refugio. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Tenemos a D. D. ¿Quién puede ser de nuestros, de nuestras personas? Puede ser he o puede ser she. Ajá. En cualquiera de los dos, ¿cuál es el auxiliary que ocuparemos? El auxiliary será has. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el pasado participio de interview? Su pasado participio es interview with. D. has interviewed with many famous people. Ella ha entrevistado mucha gente famosa. My cat. My cat, en este caso, lo ocuparemos como it. Su auxiliary verb es has. Y el pasado participio de este es lost. My cat has lost its toy. Mi gato ha perdido su juguete. Ben and Kim. ¿Quiénes pueden ser Ben and Kim? En este caso serían they, que son ellos. Y para ellos necesitamos el auxiliary verb have. Ben and Kim have. Nuestro verbo, crawled. Ben and Kim have crawled along the ground for five hours. Ben y Kim han gateado por el piso por cuatro horas. Y por último, I. I ocupa el auxiliary verb have. Y el pasado participio. Yo he comido pizza toda esta semana. Muy bien. Ahora vayamos con ejemplos en negativo. Para hacer los ejemplos en negativo, solamente agregaremos not. ¿Ok? D has not interviewed many famous people. My cat has not lost its toy. Ben and Kim have not crawled along the ground for five hours. I have not eaten pizza all this week. También tenemos una forma que se llama contracción. ¿Ok? Que es cuando lo hacemos más pequeño. Has not, hasn't. Have not, haven't. Y esto se hace de esta manera. Hasn't. De igual manera aquí. Hasn't. De igual manera aquí. Have not. Se convierte en haven't. Y have not se convierte en haven't. ¿Ok? Si tienen alguna duda, just text me. See you the next time. Bye.